Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Katerin Estrella y bienvenidos a un nuevo video Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo los extrañaba Yo sé que no he estado mucho tiempo grabando video, ya prácticamente ya va a ir a una semana que ya no subo video y nada de eso Baby, ella está aquí, baby, saluda bebé Puse una tele, la verdad, yo quiero grabar este video ya, pero no sé qué pasa, yo todos los días estaba full, full, full Aparte me enfermé, amigo Ok, te lo voy a cambiar Estoy publicando para mi Instagram que está enferma, sí, me enfermé de fiebre y tos Pero no es nada complicado, amigos, así que no se preocupen, no es nada complicado Solamente a Katerin también se le contagió un poquito, pero ya, ahí está mejor Amigos, les cuento, les cuento, les cuento Sí, amigos, por fin, por fin me llegó el primer pago de YouTube Por fin, por fin me llegó el primer pago de YouTube, no lo puedo creer Bueno, no tanto tiempo de que vaya monetizado, sino tanto tiempo que he hecho videos Y pues recién se me pagó Y eso es gracias, gracias a ustedes, amigos Muchas gracias a ustedes Porque por ustedes estoy tan feliz Por ustedes Me hice el día de este peinadito No me salió nada mal La verdad no soy mucho de peinados, pero bueno, me gustó un poquito este peinado Y nada, amigos, estoy muy feliz Sí, ya me llegó el primer pago de YouTube y todo eso Estoy muy feliz, amigos, muy feliz Y no sé si grabar este video en dos partes, la verdad No sé Pero puede ser que lo grabe en una parte, en dos partes Puede ser, no lo sé Pero bueno, ahorita me senté acá ahorita a hablarles a ustedes Porque yo ya quería subir videos, ya los extrañaba demasiado Ustedes son mi motor y motivo Bueno, también mi bebé A Itán siempre le gusta mirarse al espejo Siempre, siempre Sí, ya estoy muy feliz, muy feliz Apenas el día 23 me llegó mi primer pago de YouTube Estuve publicando algunas historias por Instagram Y pues a muchos de ustedes se los ponían Yo sé que a ustedes muchos mensajes me llegaron diciendo De que ya, espero que YouTube te pague Que estoy viendo todos tus anuncios Que por favor Que si no, si ya te paga YouTube Y nada, es Y yo, sí, amigas Ahora sí les puedo decir que sí YouTube ya me pagó Ahora sí puedo confirmar que YouTube paga Antes no podía decir eso Porque yo, antes yo no recibía nada Y pues ya había acumulado todos los requisitos He visto varios videos así como que Dando, explicar Lo que se necesita para monetizar Yo lo voy a resumir así Súper, súper corto Para monetizar en YouTube Necesitas pues dos requisitos Que ya todo el mundo se lo sabe Obvio que todo el mundo se lo sabe Que es Cuatro mil horas de reproducción Y tener mil suscriptores por minio ¿Ok? Si es demasiado Cuatro mil horas de reproducción Es demasiado Y lo peor que tiene que ser En una Un año Tiene que ser en un año Y es demasiado Poco tiempo Me gustaría hacer un story time de eso Pero no sé Yo antes subía videos Cuando Uff En la menor edad Tenía Hace poco me llegó un recordatorio Diciendo de que Felicitaciones por tus años Que has estado en YouTube Y todo eso Una notificación que decía Que estoy en YouTube Desde 2013 Creo que tenía aproximadamente 15, 14 años No recuerdo muy bien Pero sí Estaba haciendo videos Desde ahí Todo en silencio Todo en familia Todo me lo guardaba para mí Solamente sabía mi hermano Y mi mejor amiga Que hacía videos Solamente sabían ellos dos Que hacía videos Y pues nada Me acuerdo que subía videos Así como full Full Subía videos a full yo Sin editar Imagínense Era una niña Que pues Me gustaba grabar Siempre me gustó grabarme Siempre grabé Todo, todo Grababa De maquillaje Grababa de cómo Iba al colegio Maquillada Y que no se den cuenta O sea Grababa muchas cosas así Grababa haul De Belcor Me acuerdo que Hace un tiempo Me había metido A vender catálogo Me metí a vender ahí Con el nombre de mi hermano Porque mi hermano Es mayor edad Desde entonces Y pues nada Y todo lo terminé Borrando Fueron alrededor De 45 videos 50 videos 80 videos Todos los terminé Eliminando Porque pues Por el tema de bullying Ya muchos saben esta historia La verdad ya a muchos Les conté esta historia Por el tema de bullying En ese momento Me insultaban horrible Yo era una niña Era una niña Y me insultaban horrible Me insultaban de Espeso De que Era morena De que era una negra Gorda Y todo eso Me decían todo eso Pueden creerlo Me siento tan pequeña Pero bueno Yo me afecto mucho Y pues eliminé todo Luego de ahí Comencé a hacer videos Si no me equivoco En pandemia Un poquito antes Y pues nada Me gustó Siempre me ha gustado Subir videos Siempre Siempre Antes también Antes de venirme Con fuerza a YouTube También me fui A Facebook Para yo subir videos Me acuerdo que subía videos De maquillaje Y todo eso Por si acaso Si quieren vayan a seguirme Mi cuenta está como Katherine Estrella Guión bajo Voy a cambiarlo como Aquí en YouTube No sé Pero bueno Vayan a seguirme Síguense Después me metí A la aplicación De Tiki Toco Después me metí A la aplicación De Tiki Toco Y pues ahí Es donde Más me fui Vidal creo yo Pero 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 No es que yo Haga crecido así De boom De boom De golpe No A mí me alentaban Mucho Mucho las pequeñas Personas El pequeño grupito Que me decía Por favor Sube video Por favor Sube video Ya a YouTube Por favor Necesitamos que suba Video a YouTube Para cuando video a YouTube Que quiero que hagamos rutinas Así como acá Por esas pequeñas personas Que me insistieron Que me dijeron O sea que sube 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 Yo subí Yo me sentí la persona Más wow del mundo Y subí video Y comencé a subir video Un poco más seguido Más seguido Y más seguido Y así Ese montoncito de personas Que no les miento Fue alrededor de 15 personas 14 personas No más Y yo las conocía Perfectamente Qué tipo de personas eran Porque son Las mismas personas Que me pedían Que subiera video Que me decían En Tiki Toco Que sube videos Y también en Instagram Y en YouTube Por ese grupito De 13 14 personas Yo me alenté Demasiado Yo me senté La persona Wow Y ahora Ese grupito creció Y son ustedes Ustedes Que los quiero mucho Ese grupito Como les dije Creció Y pues ya Estamos a casi A casi nada De llegar a los 50 mil Suscriptores Estoy muy muy feliz Amigos La verdad A mí nunca Nunca Ni por aquí Se me pasó en la mente Que me iba a pagar En YouTube En mi vida En mi vida Se me pasó Yo tampoco Como que nunca Ahí como que insistí Tampoco nunca ¿Ok? Yo lo veía Muy inalcanzable No pensé Yo llegar Ya a Monetizar Recuerdo que Digo Me acuerdo que Un video Mío llegó A las más de Mil vistas Dos mil vistas Recuerdo Recuerdo Y pues yo digo Voy a meterme Por si acaso Voy a meterme Por si acaso A ver los requisitos Tengo que entrar A la computadora Me acuerdo que Ese día entré A la computadora De mi hermano Y pues voy a ver Los requisitos Y todo eso A ver si es que cumplí Aunque yo Dudo La verdad No les voy a mentir No quería entrar Porque yo La verdad Siempre siempre dudé Pero bueno Entré Y que sale Sale como Las líneas de tiempo No sé si Bueno ya lo han visto Muchos que hacen contenido Aquí por YouTube Que sale Las dos líneas Verdes Ya las dos líneas Salían verdes Y yo dije No 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 Se los juro Que ese momento Tomé un screenshot Y le mandé a mi esposo Si es que encuentro Una imagen Pues la voy a poner Por aquí Le mandé a mi esposo Estaba muy feliz Dio Que como voy yo A hacer eso No Y que hago Yo siempre tenía miedo Me acuerdo que también Me emocioné Y fui donde mi hermano Le dije Mira que ya Que no puedo creerle Me dijo que sí Pero ya Haz lo que tienes que hacer Que era crearte Después una cuenta En Google Ads Le traje un snack A Itam Para que esté distrayado Voy a tomar un poquito De agua Porque ya me dio sed Y bueno amigos Les sigo contando Luego de eso Tenía que crear Una cuenta En Google Ads Y pues yo la creé Tenía mucho miedo De meter la pata La verdad Pedía ayuda A varias amigas mías Las amigas que tenían Aún no habían llegado Al plan de monetizar No habían llegado Al plan de cobrar Ninguna También escribí A otros youtubers Como que más En un rango más grande Que tienen más rango De suscriptores Y pues no me No más No me contestaron Lo que hice después Fue investigar Pero ya que en YouTube Encuentras demasiados videos Sobre esto Enseo Encuentras demasiados videos Así que pues No te puedes perder Luego de eso Pues quería verificar Mi dirección Y pues mandándome Un código Un PIN El famoso PIN Y pues yo Hice todos los datos Fui muy específica Tan específica Que yo pensé Que me equivoqué Y eso Pero me dijeron Que esperé Cuatro semanas Así que pues Esperen las cuatro semanas Pero igual Yo seguía ansiosa Recuerdo que yo Moneticé El día 26 de mayo Pero en ese 26 de mayo No había alcanzado El mínimo monto Que tienes que alcanzar Que es aquí en Perú En soles Es de 300 soles Y en otros países Es de 100 dólares Y pues yo no había alcanzado En ese corto tiempo Del 26 al 31 Si no me equivoco De los 100 dólares Y pues no alcancé Yo seguía haciendo mis videos Seguía haciendo Lo que tenía que hacer Tampoco me precipité mucho Recuerdo que después de eso Eran ya aproximadamente Ya eran 10 de junio Y la línea no alcanzaba Cuando mis vistas Ya habían subido Y nada más Y yo veía en YouTube Studio Que pues Mis ingresos Ya habían subido Recuerdo que tenía 160 soles En Google Ads Ok Más los ingresos de junio Que no se habían sumado ahí Y pues ahí fui también Donde me puse a investigar Y decía que pues Los pagos de YouTube Se actualizan En Google Ads Eso del 16 de El 16 de cada mes El 15 de cada mes Y pues se actualiza Ya a partir de esa fecha Tú puedes ver Cuánta en realidad Tienes en Google Ads En YouTube Studio Si te decía Pero en Google Ads No Así que pues amigas No se precipiten Ni tampoco se asisten Como yo lo hice Y luego de eso Pues me esperé Nada más me esperé Estaba leyendo Leyendo Y también consultando A amiguitas mías Otra vez Que me dijeron Que paga Aproximadamente Un 21 A un 26 De fin de mes Y pues yo Nada más me esperé Me esperé Me esperé Y me esperé Amigos No me quiero adelantar demasiado ¿Dónde estás? Ya Después me dijo eso Mis amigas Recuerdo que aún no me llegaba el ping Y ya iba a ser Fin de mes de junio Recuerdo que Un 20 de junio Que fue mi cumpleaños Yo llegué A los 20 mil suscriptores Y ese video Ya lo había subido Aquí anteriormente En cómo me sorprendió En mi cumpleaños Justamente ese día Llegué a los 20 mil suscriptores Y estaba así En serio Estaba feliz 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 Recuerdo que Al día siguiente De todo eso Me toca la puerta Y pues yo estaba Recuerdo que estaba En ese momento con mi prima Me había venido a traer un regalo Y que dice Que se encuentra Katherine estrella Y yo digo Sí, acá estoy Y salgo Es una moto De un correo Y me dice Tafeta de Google Ads Y yo ¿En serio? ¿Así nomás? Y sí, amigos Me llegó la tarjeta De Google Ads Ay, no sé Si se puede mostrar esto Bueno, aquí está La tarjeta de Google Ads Es bonita Esta es la tarjeta Y así nomás me lo dio Toma, tarjeta de Google Ads Yo Ok Gracias Recuerdo que mi prima Ese momento Me había grabado Y pues tengo un videoclip Acá Si es que la encuentro Se los voy a mostrar ¿Qué voy a hacer? Felicitaciones 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 Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, felicitaciones Katy Ay, no Lo conseguí Ay, no Me metí a la computadora Y pues comencé A que pues ya De una vez Me verifiquen Mi PIN Y pues sí Me lo verificaron A los dos días Me lo verificaron Después Tenía que crearme Una tarjeta Para que me hagan La transferencia Y pues yo estoy También investigando Muchas, muchas Muchos youtubers De cómo Qué tarjeta puedo Pues crear aquí en Perú Y pues me dijeron Que la tarjeta Interbank Sí, me fui más Por la tarjeta Interbank Porque aparte No te cobran nada de eso Y dije Bueno, si me cobran Pues me cobrarán De todos modos No sé Y pues nada Me fui Creé mi cuenta Creé mi tarjeta de ahorros Y nada más Fue algo muy rápido La parte de pagos Salía también Verificar tu tarjeta Y pues ellos Te depositan Unos centavos O unos céntimos En mi caso Es céntimos Que es menos de un sol Recuerdo que me habían Depositado 84 céntimos Y pues así Con el mínimo dígito Tú tenías que poner Cuántos céntimos Te depositaron En la cuenta De Google Apps Y yo puse Que me depositaron 84 céntimos Y automáticamente Mi cuenta de Tarjeta Interbank Fue verificada Y pues nada más Ese fue mi primer Depósito de YouTube De 84 céntimos Ya se acercaba Al 21 de junio Y pues tenía que esperar 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 Y pues escribí Recuerdo a una Amiguita mía Y me dijo que ya Ella le había llegado Y todo eso Y pues a mí nomás No me llegaba Que solamente salía Depósito pendiente Depósito retenido Ya es que YouTube Ya me había depositado Solamente que porque Mi tarjeta ya no Se demoraba mucho En recibir el costo Así que pues Esperé hasta el 23 Que es el día viernes Y pues sí El día viernes Me depositaron Mi dinero Me depositaron El día viernes 23 Me depositaron El dinero De mi primer pago De YouTube Amigos siempre he visto Que dicen Que YouTube No paga mucho Y pues yo creo Que por lo mínimo Que pague YouTube Y que te paguen Por algo que te gusta hacer Que en serio Te gusta hacer Yo me siento Más más que agradecida Si sé que YouTube Si sé que hacer videos Si sé que editar Grabar Es muy difícil Sobre todo Si eres mamá Yo conozco Varias mamitas Que acá hacen videos Y de verdad Es muy difícil Yo sé Porque ahí está Así nomás Tranquilo Como lo ven No está siempre A veces justamente Cuando grabo Se pone de un humor En serio Increíble Pero bueno En serio Cada centavo Cada centavo Que te manda YouTube Cada centavo Que tú Que tú ganas Con tu propio esfuerzo Y con la ayuda de ustedes La verdad Es muy muy satisfactorio Y muy grande Por más mínimo Que sea Y nada amigos La verdad Es una felicidad Que no Hay descripción También pues Yo lo que hice después Es presumirlo Dice ¿Sabes qué? Miren Me llegó mi primer pago YouTube Le dije a mi mamá Porque mi mamá Pensaba que yo Estaba jugando con él Muchas veces Que yo le dije Mamá Por favor cuide mi bebé Que estoy editando Por favor Y a mí me gusta mucho Que agarre el celular Pero siempre Siempre me ha apoyado Y siempre me va a apoyar Siempre una mamá Apoya ¿Ok? Y ya Ella me la agarraba Y yo digo Cuando cobre Vas a ver Que te voy a reencompensar Y te voy a pagar Y recuerdo Que es lo que hice Ayer Recuerdo que Ayer saqué Una pequeña cantidad Y es lo que yo hice Con mi mamá Y todo eso Y la verdad Me sentí muy bien Darle una pequeña parte Yo no le doy demasiado Porque recuerden Nosotros también Somos una familia Y pues también Tenemos gastos Y sobre todo Tenemos deudas También se lo dije A mi esposo Y él también Se quedó Anonadado De que Wow Siempre quería Que haya un ingreso más Que a veces Mi esposo Gana sueldo mínimo Y trabajaba mucho Para ganar Ese sueldo mínimo Y pues nada Ahora entre los dos Podemos apoyarnos Mutualmente Yo estoy muy muy feliz De ganar Mi propio dinero Y sobre todo Ganar Por algo que A mi me gusta Me gusta hacer Pero amigos Se los repito Y se los voy a repetir siempre Todo esto Es gracias A ustedes Encuentro un pequeño clip De cuando fui a comer Mi primer pago Se los voy a A poner aquí O no sé Si los voy a poner En otro video Diciendo de En que gasté Mi dinero De youtube Aún no lo gasto Aún no lo gasto No lo gasto Pero hoy día Yo creo que van a ver Todo eso Creo que este video No se va a hacer Muy largo Creo que va a ser Menos de 10 minutos Mucho menos de 10 minutos Pero bueno Va a haber Un segundo video Donde pues yo les voy a mostrar En que gasté Mi dinero de youtube O en que voy a gastar Mi dinero de youtube O en que hice Con mi dinero de youtube Ok Y nada amigos Espero que les haya gustado Mucho Va a haber segunda parte Ok Y bueno amigos Prácticamente es todo Para el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Esperen el segundo video Que la verdad Se los voy a subir Si o si Desde ayer ya estuve Grabando el segundo video Así que hoy día Voy a estar grabando También Y nada Espero que les haya gustado Mucho este video Y muchas gracias Y muchas gracias por tanto Apoyo En serio Sin ustedes Esto no hubiese sido posible Y les quedo demasiado Ustedes son lo mejor Que me ha pasado en la vida Bueno Después de mi video No se olviden por favor En compartir En suscribirse En darle like Y pues Comentar Que ustedes saben Que sus comentarios Son mi mejor recompensa La verdad He leído muchos comentarios Diciendo de que estoy viendo Todos tus anuncios Para que te vaya muy bien Y muchas Muchas gracias Son mi amor No se Creo que hice algo muy bueno Para merecerlas Y pues nada amigos Me despido de este video Espero que les haya gustado mucho No se olviden Siempre seguir sus metas Recuerden que entre todos Si nos apoyamos Vamos a conseguir Todas nuestras metas Así que pues amigos Cuídense mucho Los quiero mucho Nos vemos en el segundo video